Lenglet al Tottenham es un hecho como ha confirmado Fabrizio Romano el Barça y el Tottenham han llegado a un acuerdo por la cesión de Lenglet y bueno ha dado bastantes detalles entre ellos el Barça y el Tottenham van a pagar entre los dos la ficha no se ha hablado de cuánto va a ser no ha dicho de cuánto porcentaje va a pagar el Barça y cuánto el Tottenham pero sí que ha dicho eso que el Tottenham va a pagar parte del salario y también va a pagar un préstamo por la cesión no se ha dicho de cuánto de momento hasta que no sé si en el comunicado oficial se dirá pero el Tottenham va a pagar una cuota de préstamo es decir va a pagar X cantidad por la cesión más parte del salario y bueno pues firma por una temporada una cesión de una temporada y bueno pues poco más es que tampoco tiene mucho más es una cesión por una temporada y yo me estaba esperando a hacer el vídeo para básicamente ver el detalle del salario y también de si van a pagar o no por la cesión que parece ser que al final sí bueno me parece un muy buen movimiento me parece un muy buen movimiento yo lo que espero en esta cesión es básicamente que el jugador juegue o sea que lógicamente pues que tenga minutos con con el Tottenham espero que Conte pues le dé la oportunidad porque pienso que el Englet es un jugador que yo creo que mucha gente pues le ha criticado de manera injusta aquí en el Barça porque bueno pues claro como no jugaba o como no ha estado jugando estos esta última temporada sobre todo pues claro pues no ha podido rendir al nivel que que rindió en la primera temporada cuando llegó aquí al Barça pero sinceramente yo pienso que si va a un club como en este caso el Tottenham que juegue es decir que tenga continuidad estoy seguro de que va otra vez a dar un rendimiento muy importante es un rendimiento muy importante recordemos que el Tottenham está en Champions que esto también es importante seguro para él jugar en un equipo en Champions y veremos veremos si va a ser titular ojalá ojalá que lo sea yo voy a estar pendiente de bueno pues de a ver qué tal lo hace en el Tottenham y ojalá ojalá que le salga muy bien esta temporada al Englet porque eso va a significar que bueno pues que el Barça a final de temporada pues o vuelva el Barça y se queda y vuelva otra vez a un muy buen nivel o que yo creo que esta va a ser la opción más clara que bueno pues finalmente el Barça pues le venda a alguien que lo quiera fichar que no que lógicamente pues habrá que esperar a que finalice esta próxima temporada y habrá habrá que esperar a ver cómo sale porque lógicamente también puede salir mal aunque lógicamente hay que esperar que no que salga bien así que bueno veremos veremos qué tal le va al Englet esta temporada y lo he dicho espero que le vaya bien yo pienso que el Tottenham es un equipo que en el que el Englet puede encajar muy bien pienso que le viene muy bien un equipo como el Tottenham sobre todo lo que he comentado el hecho de disputar Champions yo creo que le va a venir también muy bien pero sobre todo es eso que juegue sobre todo es que juegue porque claro si llega al Tottenham por ejemplo una sesión que no sé qué sesión fue pero creo que fue hace poco que el Barça cedió a un jugador y no jugó prácticamente nada y claro estas sesiones pues no me gustan o sea yo lógicamente lo que me gusta cuando el Barça cede a un futbolista es que lógicamente juegue juegue para que una de dos o vuelva al Barça y vuelva bien ¿no? o o bueno pues haya equipos interesados interesados como el propio Tottenham en este caso que podría ser uno de ellos y consigan ficharlo ¿no? como por ejemplo pasó con con creo que con Todivo ¿no? con Todivo pasó pues esto ¿no? que se fue se fue al creo que es que no es que creo que fue Todivo la sesión que estaba diciendo ahora que se fue al Sal que no jugó prácticamente nada así que ahora creo que tuvo problemas ¿no? no se lo acuerdo mal pero luego después del Sal que se fue cedido al Niza y luego pues ahí es cuando creo no estoy seguro no estoy seguro creo que si se fue cedido al Niza ¿no? creo y luego el Niza lo acabó fichando ¿no? me parece no estoy seguro pero creo que sí creo que lo acabó fichando el Niza llegaron a un acuerdo el Barça y el Niza y en el Niza ha hecho un bueno pues un temporadón con lo cual pues incluso se está hablando ahora de que puede llegar al Sevilla así que bueno veremos pero pero lo que está claro es que pues con Lenglet con cualquier jugador que se vaya cedido pues lo importante es que jueguen es que jueguen y espero que pues si Lenglet ha aceptado esta propuesta pues espero que es porque porque bueno pues porque Conte ha hablado con él como bueno creo que también lo ha dicho Fabricio que ha hablado con con Conte y y me imagino que y espero que le haya prometido que va a jugar bastante que va a ser un jugador importante en el Tottenham y desde luego yo creo que puede sorprender puede sorprender a muchos el nivel del del Lenglet porque yo creo que los que le conocemos a nivel lógicamente profesional no a nivel personal yo que le he visto al Lenglet desde que llegó al Barça hasta hasta el día de hoy que que se ha ido al Tottenham pues es un jugador que bueno sobre todo la primera temporada sorprendió muchísimo y bueno estuvo un nivel espectacular y y yo sé de lo que es capaz de hacerle Lenglet y estoy seguro que que lo puede hacer muy bien así que bueno veremos veremos como se adapta el Tottenham porque esto es otra cosa porque lógicamente ciudad nueva idioma nuevo compañeros nuevos liga nueva o sea es todo bastante nuevo para él con lo cual pues habrá que ver pero ojalá ojalá que que se adapte lo más temprano posible así que nada lo voy dejando por aquí dejad los comentarios dejad en los comentarios vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima adiós y 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